Aseguren los objetivos Tomando A El enemigo tomó Charlie Alpha controlado Serán ejecutando ataque Aseguramos Bravo Bravo controlado Vamos a la cabeza Tomando C Mina buscadora lista Perdemos B Mina buscadora en línea Ejecutora muerta Atención, baliza de despliegue táctico enemiga activada Enemigo localizado Baliza de despliegue táctico aliada inactiva Perdemos B Perdemos B Batería editada Cápsula de suministros por aquí Cera identificada Contacto con activo cibernético Perdemos Bravo Perdemos Bravo Aseguramos Charlie Baja Robo Corto de despliegue Baja Baja Atención, baliza de despliegue, enemiga activada Perdemos B Perdimos B El enemigo destruyó nuestra baliza de despliegue Amenaza identificada Ruin abatido Tomando B Tempestad en marcha D controlado Perdimos Bravo TACOM, establezcan enlace de datos con una B Batería Consigan la victoria, luego háganlo otra vez Mina busca el enemigo, tiene B Stacional de despliegue TACOM, CA bom Opel amenaza despejada amenaza despejada baliza de despliegue táctico hostil en línea ajustado y según lo previsto tal y como lo ensayamos amenaza despejada amenaza despejada cambio de pu... de encuentro